Amigos, de regreso aquí ya con la siguiente parte de lo que veníamos hablando acerca de Manuel José, acerca de lo que se ha venido dando en las últimas semanas, de su trayectoria y de cómo los medios de comunicación lo han venido difundiendo. Y es agradable ver cómo los periodistas se han manejado a raíz de eso. O sea, yo no les voy a explicar ni exponer cada uno de los puntos que trataron ahí, porque pues ya lo saben, ya usted lo conoce. Es la manera como el artista en este punto fue tratado. Fue tratado de una manera muy, muy calmada, de una manera muy decente, respetuosa. Y eso nos trae a todos nosotros una tranquilidad enorme, porque igual que ustedes, yo también me enojo cuando algunos tratan mal a Manuel José. Y lo sé, porque ustedes mismos me han comentado esa situación. Esa situación que afecta de manera franca esta forma, como le atacan y luego, o sea, lo quieren tener en su lugar. Porque de hecho, lo quieren tener ahí para crear rating, para dar rating, pero no quieren darle el valor y el punto importante que él, como artista, ha generado en los últimos meses. Siempre lo quieren encasillar en un punto. Lo quieren encasillar en el hecho de ser o un imitador o alguien que lo único que hace es bochinche o mitote o crear polémica. Jamás no he visto a él crear polémica. Han creado la polémica alrededor de él y luego se quieren lavar las manos y dejarlo a él con el bulto al hombro, cuando realmente no es de esa manera. Amigos míos, ustedes son muy inteligentes, entonces cuando yo les vaya a comentar lo que vengo a comentarles, ustedes van a decir, ah, chiquita tenía razón, o si es verdad, no me había dado cuenta o no le había dado interés a eso. Por más de seis meses, yo he estado muy activa en las cajas de comentarios de muchos de los canales de YouTube, hasta llegar a mi canal hace aproximadamente como cuatro meses que estoy en YouTube. Como suscriptora de diferentes canales de YouTube, mi forma de pensar es distinta, pero como YouTuber es otra forma de hacerlo. Les voy a explicar algo bien interesante aquí y voy a hacer un pequeño paréntesis, porque eso lo comentamos el día de ayer con Emanuel cuando estuvo hablando con nosotros. Hay mucha gente que afortunadamente YouTube le proporciona la posibilidad de monetizar el canal, cualquiera lo puede hacer. Tú simplemente cuando llenas los requisitos, sigues los requerimientos que YouTube te exige para poder acceder a la monetización. Y la monetización es muy simple, es como pasa en la televisión. Una compañía X o Y hace un comercial, lo pasan varias veces en tu video y tú recibes una cantidad de dinero. La mayor mayoría de la gente piensa que un YouTuber gana muchísimo dinero. Bueno, créanme que hay muchos YouTubers que sobrepasan una buena cantidad de dinero. Pero YouTubers como yo, que estamos empezando, no generamos la cantidad de dinero. A mí me han venido aquí a decir en mi caja de comentarios que yo me estoy colgando de la fama de Manuel José y que estoy ganando muchísimo dinero con YouTube. No, créanme que no. Créanme que no. Lo que yo he devengado, lo he invertido en ropa para estar presentable entre ustedes, mis queridos amigos. Porque no me parecería bien como presentarme en camisilla y en ropa con la que yo cocino. Creo que eso no cae muy bien, ¿verdad? No sería muy agradable. Bueno, igualmente, pelucas para hacer las locuras que hago. El sombrero que tenía ayer también lo compré. La corbata también. Quería comprarla algo llamativo, algo ridícula, pero no la encontré. Aún así, todo este tipo de cosas pues me sirve. Yo lo hago para hacer. ¿Y por qué no puede vivir de un canal de YouTube? O sea, ¿qué tiene que ver con eso? ¿Por qué se ataca a una persona simplemente porque hace eso? No veo ninguna razón. Así que si usted un día le da la gana y quiere hacer un canal de YouTube, hágalo, amigo mío. Amiga mía, está en una situación difícil. Puede hacer su canal de YouTube y comenzar a hacer sus videos. Y YouTube le va a dar la posibilidad en un momento muy oportuno para que gane. Para que gane algo de dinero. Porque el sentarse, el pararse aquí requiere esfuerzo. Estar en la internet, hablando con mucha gente. Y eso es bonito. Así que yo los invito a que creen un canal. Y también los invito a formar parte de todos esos canales que queremos a Manuel José. Y que hablan muy bonito de Manuel José. Porque eso es lo que necesitamos. Ya hay bastantes canales que tratan de dañar a Manuel José y a quienes los seguimos. Hablaron de Sarita en una de sus intervenciones, donde le dejó la puerta abierta de una posible colaboración en algún momento de la vida o de la trayectoria de ambos como artistas, como cantantes. Sarita todavía no se ha definido, todavía no sabemos cómo va a ser su trayectoria, qué género es el que va a elegir. Sarita es una mujer joven. Es una mujer que tiene una influencia más americana, aunque haya nacido en el seno del príncipe de la canción. Que le dio el amor por la música y la joven tiene talento. Y me encantaría que en algún punto ellos dos hiciesen una colaboración. O sea, él lo que hizo fue dejar la puerta abierta. No está diciendo que va a ser una colaboración, que va a grabar con Sarita, que va a ser ese tipo. No, 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 jamás, en ningún momento dijo eso. Pero entonces los medios quieren hacer ver que así es. ¿Para qué? Para captar su atención. Para que usted vea. Y realmente va a decir lo que dijo en la entrevista en YouTube. Ahora, mis queridos amigos, escuchen esto. Igualmente, como dijo eso, hace algunos meses también le preguntaron que si cabía la posibilidad de que él, o José, esa hermosa fotografía que acompaña a mi computador de escritorio, y es una de las que más me gusta, no sé, por el carisma, por la forma, como se ve, por lo que demuestra ahí. Y creo que fue en uno de los conciertos que le tomaron esa fotografía. Está muy bonita. Y muestra lo que él es como cantante, como ser humano, y cómo se proyecta hacia nosotros. Entonces, viene y le preguntan a Manuel José. Y dicen que si cabría la posibilidad de que él y sus hermanos de México, y cabe notar que, como son hijos de José José, pues también son hermanos de él. Cabe notar que sí, habría la posibilidad de que ellos compartieran ese escenario. Él dejó la puerta abierta. Pero, ¿qué pasa? Aquellos canales mitoteros le sacaron jugo y que estaba invitando a sus hermanos. No, no está invitando a nadie. Dejó la puerta abierta. Él no se va a ir a perseguir a nadie. No va a ir a decirle, mire, hagamos las pasas. No, él ha dejado la puerta abierta para hacer una tregua a este tipo de cosas tan absurdas y tan ridículas que empezaron y que se generaron desafortunadamente con la muerte del príncipe. El único que mantenía estas situaciones en control era el príncipe. Ya no está. Entonces ya se dan el gusto y el susto de Manuel José y explotar lo inexplotable. ¿Por qué? Porque se dedican a su vida privada y a su vida personal. Y vamos a ese punto. O sea, todos de una o de un punto o de otro tratan de utilizar eso ¿para qué? Para generar vistas, para generar gente que esté ahí, para generar rente. Todos. ¿Quiénes hablamos bien? ¿Quiénes hablan mal? Pero la gran diferencia de todo esto no tiene que ver con el hecho de que este youtuber X gana y aquel youtuber no gana. De que este es o no es. De que aquella es o no es. Personalmente he sido atacada desde hace muchísimo tiempo. No solamente como Chiquisisi que me estoy presentando ahora con ustedes. Sino también como una persona que seguía a los diferentes youtubers que hablaban bien de Manuel José. Y era continuamente atacada por algunos perfiles. Muchos de ellos ya han desaparecido. Pero han renacido con otros nombres. Estamos hablando de... Mejor no voy a decir. Yo creo que no vale la pena decirlo. Ustedes ya los conocen. Ya saben quiénes son. ¿Qué son los primeros que brincan? Pero hay una nueva estrategia. Como primero... O sea, ya estamos hablando de todo esto. Vamos a tratar de acomodar el sancocho que tenemos. Que aunque sepa muy bueno. Pues como que no se ve muy bien, ¿verdad? Entonces tenemos. Primero. El ataque a su vida como profesional. Tratando de llamarlo imitador. No surgió de efecto. Porque por más que le digan de eso. Él sigue creciendo. Es una artista con una trayectoria ascendente. Jamás descendente. Lo han atacado a su vida personal y privada. De su familia. Por más que lo han intentado. Por más que han querido hacerlo ver como un individuo de bajos instintos morales. Tampoco. Ahí está. De una manera ascendente. Sus fans lo siguen queriendo. Y aquellos que alguna vez escucharon de Manuel José se van a mirar. ¿Qué es lo que pasa? Porque creían una cosa y ahora se dan cuenta de otra. Tenemos muchas de esas personas que creían que era otra cosa y gracias a estos canales que hablan mal regresaron y se dieron cuenta porque buscaron la realidad y se dieron cuenta de la calidad de ser humano que es Manuel José. Ahora están atacando un punto coyuntural de la vida de un artista. Sus fans. ¿Cómo los atacan? ¿Cómo atacan a cada uno de nosotros? Es muy simple. Atacan lo que nos gusta. Como nos gusta. Y nosotros no tenemos el control que tiene Manuel José. Entonces nos da coraje que le digan cosas a Manuel José y vamos contestando. Entonces ya dicen que estamos atacando. Por eso crearon otro tipo de canales distractores. Ya sabemos que se entró la invidente con que no es invidente, que es vidente, que no es invidente y bueno ya ustedes me entienden de quién estoy hablando. Y otros tantos canales que ayer eran sí, yo hizo no y otros más que surgieron hace una cantidad de tiempo determinada. Igualmente muchos agentes, a los que llaman bots, pero no son bots, son gente real, de carne y hueso. Y muchos de ellos lo toman a título personal. Quiere decir que son del entorno que toca a los innombrables. O son ellos mismos o son gente muy allegadas que están desde bien temprano en la mañana hasta en la noche y en la madrugada. O sea, los he seguido y muchas de nosotras, mis amigas, me han dado este tipo de información porque no podemos estar 24-7 en la internet. Pero sí hay muchísimas personas interesadas en que este tipo de cosas no se siga repitiendo. Bueno, sigamos en esto. Hace una semana atrás yo saqué un video donde decía que Manuel Bosés era monedita de oro. Constantemente yo lo llamaba el rey de la canción. El rey de la canción. Durante todo el proceso del video yo reiteradamente lo decía. Si ustedes se dieron o se han dado cuenta, siempre yo he dicho el príncipe, el principito, el rey de la canción, el niño de oro. Todo este tipo de cosas que ustedes, mis queridas amigas o amigos, lo han denominado alrededor de todo este tiempo que él ha estado en su carrera. Comenzaron atacando de una manera. A nosotros nos han ido atacando poco a poco. Ha sido pequeño. Metiendo una cizaña pequeña para crear discordia entre nosotros los youtubers, que hablamos bien de Manuel Bosés, pero también entre los seguidores. Desquebrajar a los suscriptores es una manera de acabar con los canales. Cuando se dice de una manera reiterada, con fabulaciones, que hacemos esto, que hacemos lo otro. Hasta la fecha he retado a todos aquellos que han dicho que yo hablo mal de algunos youtubers. Los he retado para que me digan dónde yo hablo mal de ellos. En ningún momento he hablado mal de nadie, ni me he dirigido a nadie en especial. Simplemente he dicho lo que veo, lo que escucho y lo filtro a través de mi capacidad de raciocinio. A ustedes les gusta, se identifican conmigo, se han inscrito, le han dado like y me siguen. Siguen la manera como yo hablo, como yo me expreso. ¿Por qué? Porque aquí tienen una voz. Y eso es lo que quiero que ustedes continúen dando. Hablando a través, como lo hizo Manolita, como lo ha hecho otra gente, los invito para que por favor sigan. Repito, mi email, chiquicici.com, me escriben y me dicen, chiquito, quiero participar en su programa y contar mi historia. Estas personas vienen, primero empezaron atacando de manera contundente, con palabras soeces, vulgares y aterradoras para muchas personas que no están acostumbradas a ese tipo de léxico. Pero ahora la forma como están atacando es de una manera muy decente. Entonces, cuando yo estuve hablando todo eso, dejé la posibilidad en ese momento de que cuando usted hablara, sea cual sea la forma como hablara, dejarlos ahí. Hable mal o hable bien. La mayoría de las personas habló súper bien acerca de ese video. ¿Verdad que sí? E hicieron comentarios acerca del video anterior o de cosas que se veían en la internet. Pero solamente unas cuantos, pero tres personas que hablaron y que tuvieron una polémica en la cual yo estuve conversando. Conversando reiterativamente acerca de eso. El señor Oliveros, creo que es el apellido, ya se retiró porque, como dice él, le fastidió. Dice que le fastidió. Esa es la manera como ellos atacan. Fastidiarlo a usted como suscriptor. Fastidiarlo a usted como fan de Manuel José. Pero Manuel José no tiene la obligación de contarle a usted y contarle a nadie y de decirle nada a nadie. Manuel José es una persona que es íntegra en lo que habla, en lo que dice y cómo lo dice. Y de esa manera, pues, Manuel José se expresa y da a conocer su opinión. No le gusta que hablen de su vida privada. Eso es verdad. Lo ha dicho reiterativamente y en sus entrevistas comienza a respetarse eso. Su vida privada es su vida privada. Como artista lo hace y lo ama. Bien, me dice esta persona que qué pensaría yo, cómo es qué pensaría Manuel José acerca de la forma como yo hablo de meterme en su vida privada. Mis queridos amigos, Manuel José no va a pensar absolutamente nada. No dice absolutamente nada. Él simplemente se queda callado. ¿Por qué? Porque no le interesa a él generar la polémica. Pero tampoco estas personas han venido a decirle a los que hablan mal de Manuel José por qué pensaría Manuel José de que hablen mal de él. Pero si vienen a los canales como de este a generar este tipo de cizana. Se van a hacer otro tipo de comentarios. Por ejemplo, si viste que aquel dijo esto, que aquel dijo lo otro de una manera cizañosa para crear y generar una serie de conflictos entre todos los youtubers que hablamos bien de Manuel José. Muchos canales han muerto. Muchos canales han dejado de hablar de Manuel José. Esos canales ya están bajando en rating. Esos canales ya no están diciendo ni hablando absolutamente nada. Y otros simplemente acaban de cerrar. Ya no están en la internet. ¿Qué pasó? Sucumbieron a las amenazas. Sucumbieron a todos los atropellos de todo tipo verbal que se le hace a estas personas. A mí específicamente me han hecho. Y yo me burlo de eso. Porque mi madre, gracias a Dios, me dio una cultura muy amplia. Y me dio la capacidad de que no me duela ese tipo de cosas. Porque me dio una educación muy buena. Entonces, yo me burlo de eso. Yo me invento ese tipo de personajes que en un momento determinado se me fue o se me llama o se me dice de esa manera. Entonces, amigos. Ustedes son inteligentes. No se dejen llevar por eso. ¿Me da las gracias la señora? Me dice, no, no me dé las gracias a mí. Sí, déselo a alguien más porque se vino a hablar en mi canal de que ya nos habían descubierto. No sé qué plane han descubierto porque no he visto que hayan descubierto absolutamente nada. Yo sigo siendo la misma chiquisisi que ustedes conocen desde hace casi cuatro meses. Algunas menos que se acaban de inscribir. Y algunas otras personas, pues, ahora tienen un trato mucho mayor conmigo. ¿Qué pasa, mis queridos amigos? Yo le doy las gracias es por darme la oportunidad de mostrarles a ustedes de que yo tengo la razón. Yo le doy las gracias a esa señora porque se vino a mi canal a mostrarme de la manera como ya están atacando. Ella no es fan de Manuel José. Se disfraza de fan de Manuel José. Porque habla mal en otros canales de Manuel José. Pero ahora viene y habla bonito y dice que dice todas esas cosas bonitas pues para crear cizaña. Y tiene una forma muy especial de hablar. Habla del pueblo mexicano. mete a colación 126 millones de mexicanos que el pueblo de México no perdona. Pero que le van a perdonar a Manuel José. Yo no le estoy dando herramientas absolutamente a nadie para que lo atacan. Porque ella está dando la herramienta para yo mostrarles a ustedes de que la gente quiere engañarlos. Y que les quiere hacer crear cizaña a una youtuber como soy yo. Como es la señora Reina Estero. Como es Pati. Como la mitotera. Y otros tanto más que alguna vez hablaron de Manuel José bien. Entonces eso es lo que hace. Vienen y hablan. Ah mira lo que dijo este. Mira lo que dijo aquella. Mira lo que dijo aquella. ¿Para qué? Para que tú contestes mal y digas mal las cosas. Y eso es lo que ustedes tienen que darse cuenta. No caer en esa rutina ridícula de estas personas que quieren dañar a la gente. Crear discordia entre los fans de Manuel José es la manera como ellos pretenden dañar al artista. No se han dado cuenta que Manuel José no tiene tres, tres o cuatro suscriptores. No tiene tres o cuatro fans. Tiene millones de fans. Que no estén en las plataformas. Bueno. Ya eso es una cosa completamente diferente. Pero eso lo veremos en más adelante. Igualmente quiero decirles que cuando ustedes van a diferentes sitios donde se habla mal de Manuel José y se quedan allí. Ustedes ya no son fans de Manuel José. Ustedes están apoyando a alguien que le está haciendo daño a Manuel José. Si ustedes se van a esos canales a defender a Manuel José, le están haciendo daño a Manuel José. Porque ellos quieren hacerlos ver a ustedes como si fueran la secta satánica aquella que continuamente están mencionando en sus canales. A fans locas que quieren hacerle daño a la gente. Hay mucha gente que no se da cuenta que con la actitud que está poseyendo hacia estas personas, lo que está haciendo es una creación divisoria entre todos nosotros e inclusive entre ustedes mismos en los comentarios. Entonces fíjense. Fíjense muy bien en esa pequeña parte de todo eso. Atacaron al club de fans de Manuel José y lo atacan de una manera atroz. Donde los hacen ver como si el club de fans de Manuel José fuese una organización criminal internacional. Y eso no tienen pruebas, absolutamente nada de eso. Y todo eso viene de una sola fuente. La fuente principal de todas las cosas porque quiere ver caer a Manuel José. Estamos hablando de la psicópata loca que como no pudo obtener nada de Manuel José, ahora se quiere vengar. Entonces va por todos los youtubers mostrando cositas. Pero no hemos visto en ninguno de ellos, en ninguno de esos youtubers, ni siquiera en el Mitote no... Si la hay, ni siquiera hemos visto pruebas de esa sórdida fuente criminal, tampoco hemos visto absolutamente nada. Se nos amenaza que nos van a demandar y todo ese tipo de cosas. Esa es una manera de dañar a los fans de Manuel José. La discordia más importante es el club de fans. Y el club de fans de Manuel José se fundó hace más de... hace ocho años, un poco más de ocho años. Unos días más de ocho años. Y ese club ha apoyado a Manuel José desde hace muchísimo tiempo. Le ha dado... lleva a su gente a los conciertos, mueve gente, habla en los diferentes sitios. Y hay muchísima gente que aunque no pertenecemos al club de fans, estamos trabajando para... Y es una forma de decir, no es que estemos trabajando porque no devengamos ningún dinero. No devengamos nada que venga del artista como tal. Que eso también quieren hacer ver. Lo que estamos haciendo es difundiendo la música que nos gusta. Entonces, están creando CISANI entre los diferentes grupos que existen a nivel internacional que apoyan a Manuel José. Y que lo están dando para que se enfrenten unos con otros. Diciendo, ah, es que Manuel José le agradece a este, a mí no me agradeció, a que esto, a que lo otro. Y todo se lleva en manos entendidos y no se esclarece la luna, la única situación. La primera. Y creo que la más importante. Manuel José fundó, junto con las, digamos, las fans iniciales, el club de fans. Y ese club de fans ha ido creciendo paulatinamente. Es un club de fans muy activo. Pero también hay otras personas que estamos activas, promoviendo de diferentes maneras. Y algo bien interesante. Manuel José no vino donde mí, a decirme, mira, Chiqui, por favor, créame en un canal y ayúdame. Y ve esto y haz esto. Él no me tiene que dar a mí las gracias de nada. Yo lo hice con amor, con cariño. Por el contrario. Mis queridos amigos, yo tengo mucho que agradecerme a Manuel José. Porque de nuevo regresó esa música hermosa que a mí me encanta. Esa música me hizo enamorarme de nuevo de esa música. Me hizo enamorarme de nuevo de una voz maravillosa. Y yo soy la que le tiene que dar las gracias a este maravilloso jovencito que ha traído esa música a los jóvenes de nuevo. Para crear y recrear de nuevo ese romanticismo. Una pequeña historia hecha canción. Cada vez que escuchamos una canción es una pequeña historia hecha canción. Entonces, todos esos autores que están ahí dándole las canciones fomentan esas pequeñas historias con las cuales nosotros nos identificamos. Con las cuales nosotros soñamos. Con las cuales nosotros nos emocionamos. Entonces, amigos, yo no tengo por qué recibir gracias de nadie. A quién menos de él. Si antes yo tengo que darle las gracias. Gracias, Manuel José, por eso decir. Gracias, señora Isabel, por haberlo educado de la manera como lo educó. Porque ese jovencito nos está dando cátedra a cada uno de nosotros de lo que significa ser decentes, ser un profesional cabal y no descomponerse en ningún punto de vista a pesar de todo ese tipo de situaciones. O sea, que si yo hablo, que si yo lo defiendo, es porque alguien lo está atacando, es porque yo quiero hacerlo, porque me nace del corazón, no porque me lo pida. Yo no hice este canal porque me lo pidió. No hice porque me nace del corazón, porque me gusta. Así como usted lo sigue, le nace del corazón, porque a usted le gusta, porque nos une ese mismo sentimiento. Aparte de eso, quiero agradecerle muchísimo, porque gracias a Manuel José, un equipo maravilloso de más de 3.000 personas, hoy son parte de este canal, de Chiqui Sisi, porque logré conocer personas maravillosas de las cuales aprendo día con día. De Al, de Socorro, de Nelly, de Elsie, de Rose, de Miltre, de Pilar, de Clarice, de Manzanita, que tiene a sus románticas, de Alexander, de todo ese tipo de gente que hoy forma parte de un grupo enorme que apoya y que promueve la música de Manuel José. Entonces, eso es una riqueza enorme. Él me introdujo a un mundo de riqueza maravillosa. Y eso es muchísimo más que dos o tres pesos que tú te puedas ganar aquí en YouTube. Y esa es la gran diferencia. Yo soy una mujer multimillonaria en amistades, en aprecio hacia personas tan maravillosas que hoy forman parte de manera integral de este grupo. Y los que se van a integrar. Así que, mis queridos amigos, muchísimas gracias, porque Chiqui Sisi es una mujer muy rica, porque tiene el aprecio, el amor y el apoyo de muchas de ustedes. Y ¿sabes a quién? Gracias a ese jovencito que está ahí, que nos ha unido a todas. O sea, que él no me ha pedido nada. Todo lo que hago, lo doy de corazón, con el amor más grande del mundo. Y gracias, Manuel José, por estar aquí y por apoyarnos con todo este tipo de emociones que nos despiertan. Así que nos vemos en una próxima emisión. No se dejen confundir. Ustedes son muy inteligentes. Ustedes son personas que saben dónde tienen que estar. Así que, muchísimas gracias a ustedes. Suscríbanse y denle un like. Y Manolita, gracias por esa maravillosa entrevista. Gracias. 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 Gracias.